Hoy en Cabo Rojo TV News, Jackie Fontanes, la sexy exnovia del Guayna, se lanzó como cantante. La también influencer y presentadora puertorriqueña, co-host de su propio radio show, en su versátil carrera evolucionó, esta vez incursionando como cantante. Y muy bien que le quedó su primer tema, Curando de Ti. Este nuevo tema y su video es un tema que va dirigido a todos, tanto a hombres como a mujeres. Cualquier persona que ha pasado una relación en que su amor nacido correspondido se va a identificar. Quisiera poderme adentrar en el mercado latinoamericano, en lo que quisiera con la música internacionalizar mi carrera y estar en todas las oportunidades que puedan surgir. Muchas veces entramos en una relación que se vuelve tóxica y lamentablemente en muchas ocasiones caes en el maltrato emocional, maltrato físico y es una de las cosas que también quiero llevar a través de este tema. Estas fueron las declaraciones de Jackie Fontanes para un rotativo del país. Muchísimo éxito a la presentadora en su nueva carrera musical. Para Cabo Rojo TV News, les informó Rosana Ortiz. Gracias.